El que se sigue moviendo y parece que está muy lejos de terminar es el caso de Mintic y Centros Poblados. Oigan esto, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario a tres exfuncionarios del Ministerio y al representante legal del contratista. A ver, Felipe Quintero, clarito, díganos cuál es la razón. Felipe, clarito y sin carreta, tres exfuncionarios del Ministerio de las Comunicaciones no tuvieron los ojos bien abiertos, por lo cual se presentaron la garantía bancaria falsa y hay un dato fundamental. Anteriormente, hablamos de noviembre del 2020, se había contratado un estudio por cerca de dos mil millones de pesos precisamente para este contrato. Sorpresivamente, según la Procuraduría, ese estudio no fue tenido en cuenta y fueron modificadas las condiciones. En ese caso también está Luis Fernando Duque, quien fue capturado por parte de la Fiscalía en todo este entramado criminal. Al respecto, el próximo viernes se definirá la situación jurídica, es decir, si van o no a la cárcel los tres capturados por este hecho. La Fiscalía así reveló cómo Emilio Tapia manejaba los hilos de este millonario contrato. El señor Emilio Tapia manejaba esta parte financiera, él era el que representaba como tal estas tres empresas que se asociaron con ellos, donde allí hablaron de los porcentajes que quedaron establecidos para estas empresas que conformaban la Unión Temporal, DICM, DIC, Omega y Novoti. Tras la solicitud de la Fiscalía al juez, será el próximo viernes cuando tome una decisión definitiva si estas tres personas capturadas por el escándalo de centros poblados irán o no a la cárcel. Lo cierto es que el caso sigue adelante y tiene fases dos y fase tres de corrupción en todo este millonario escándalo de centros poblados.